es muy importante y nos hace muy felices, así que te escuchamos. Los deportes en Fórmula Noticias fin de semana. Muy buenos días, Jaime, te saludo con mucho gusto, por supuesto también a todo el auditorio y a nuestros compañeros en cabina. Vamos a iniciar con esta agenda deportiva. La jornada 8 de la Liga MX dio inicio con tremenda sorpresa de último minuto por parte del Morelia, ya que pudo sacar el triunfo sobre los Lobos Guap con un marcador final de dos goles a uno. Al minuto 21, los poblanos se adelantaron en el marcador con gol de Andrés Quiñones. Al minuto 63, Miguel Sanzores puso el uno por uno. Y al minuto 87, Raúl Ruiz Díaz, con un centro del escano, puso el dos por uno para el triunfo de su equipo. Hoy a las 17 horas continúa la actividad de la jornada 8 con el partido entre Cruz Azul y Puebla. A las 19 horas, el Atlas visita a los Tigres y seis minutos más tarde, el León se enfrenta con el Querétaro. A las 20.30 horas, los Xolos de Tijuana reciben a nuestros Pumas, Jaime, y media hora más tarde dará inicio el partido entre Necaxa y Monterrey para finalizar la jornada sabatina con las Chivas que enfrentan al Pachuca a las 21 horas con seis minutos. Para mañana, el Toluca recibe al Santos a mediodía y el Veracruz se mide con el América a las 18 horas. En el básquetbol de la NBA, llegamos a la mitad de temporada, lo cual nos indica que este fin de semana es la fiesta del deporte ráfaga. Sí, claro, el juego de estrellas, pero también el concurso de habilidades, los tiros de tres y, por supuesto, el tan esperado concurso de clavadas. Ayer dio inicio la actividad en Los Ángeles, sede de este gran evento. Este año hay varios cambios en las modalidades. La primera es el partido entre novatos repartidos en los equipos de Estados Unidos y el resto del mundo. Este encuentro sustituye al que se conocía como el juego entre novatos o rookies y los jugadores de segundo año de la NBA. En esta primera edición, los ganadores fueron los extranjeros o resto del mundo por un marcador de 155 a 124. A esta fiesta se le agregó un partido bastante interesante, el Celebrity Game, el cual incluye a músicos, actores, exjugadores y deportistas como jugadores de baloncesto, quienes formaron los dos equipos de la ciudad, el Team Lakers y el Team Clippers. Algunos de los famosos que se encontraban en la duela son el cantante Justin Bieber, el actor Jamie Foxx, la actriz Dasha Polanco, el exjugador de baloncesto Paul Pierce, la modelo Rachel Demita, entre muchos otros. Los ganadores fueron el Team Clippers al encestar 75 puntos frente a los 66 del Team Lakers. El MVP del partido fue el cantante Cuavo por sus 19 puntos y 5 rebotes. Hoy se realiza el concurso de tiros de 3, que aunque no estará Stephen Curry, sí estarán los ganadores de las dos últimas ediciones, el actual campeón Eric Gordon y Klay Thompson. Y por supuesto el concurso de clavadas promete darnos un buen espectáculo, ya que estarán Larry Nance Jr. de los Cavaliers de Cleveland y Víctor Oladipo de los Pacers de Indiana, entre otros. Y para mañana la cereza del pastel con el juego de estrellas que, como les dije, hay cambios. Y esta vez es como si jugaran la famosa cascarita. Dos capitanes que son Stephen Curry y LeBron James que eligieron a su propio equipo, por lo que podremos ver a muchos viejos conocidos como James Harden de los Rockets de Houston, Russell Westbrook del Oklahoma City Thunder y Kevin Durant de los Warriors de Golden State, entre muchos otros jugadores fuera de serie. La cita es a las 19 horas. Hasta aquí la información, Jaime. Regresamos contigo y que tengan un excelente fin de semana. Los deportes en Fórmula Noticias fin de semana. Gracias, muchas gracias a Inés Torres. Importante, hoy juegan los Pumas allá en la perrera más grande en Tijuana contra los Xolos. Oigan.